Google suspenderá y consentirá a sus usuarios en sus cumpleaños con un Doodle. Doodle es el logo que personalizan y esta vez será por confeti y un pastel virtual. Déjeme mostrarle una imagen en donde usted puede aprovechar o puede disfrutar de esta imagen y para poderla hacer necesita una ingeniosa felicitación y es necesario tener una cuenta en Google. Ya de tenerla, hay que tener registrada la fecha de nacimiento y se puede actualizar accesando a editar perfil en la pestaña Información de Contacto. Al ingresar a Internet, conectando con tu cuenta de Google, el día de tu cumpleaños la página principal del buscador te recibirá con la siguiente imagen. En esta imagen es en la que usted va a aparecer y al hacer clic en esta imagen anterior, esta se llevará a tu perfil donde será recibido por un pastelito con respectiva vela.